Estamos terminando de poner las playas a punto para el inicio de la temporada de verano y la unidad de litoral está ultimando la colocación de los últimos elementos pendientes para que nuestras playas luzcan de la mejor manera. Durante el día de hoy se está procediendo a la retirada del carrizo en el borde litoral en las playas de los Nietos, de Mar de Cristal y Bahía Las Palmeras de la Manga. Y por otro lado también ha finalizado ya la instalación de las casetas de aseos públicos de sombraje para personas con movilidad reducida y de vestuarios. Por otro lado en cuanto a las pasarelas de arena y los lavapiés se está terminando la colocación de las últimas unidades mientras que por otro lado la demarcación de costas ha iniciado ya la reposición de arena en algunas de nuestras playas en concreto Marcha Malo y Calnegre. Además ya se ha hecho acopio y redistribución de arena en la playa de Levante de Cabo de Palos que había arrastrado el temporal. También hemos instalado los dos pantalanes de acceso al baño en Los Nietos, otro en la playa del Cabana. Se está instalando un cuarto pantalán en Playa Onda y hemos sustituido cartelería con indicadores actualizados de señalización y de información turística en la manga. Por otra parte el servicio de limpieza de playas nocturno y de retirada de papeleras en los paseos marítimos y en playas ya está en marcha en toda la costa del término municipal. En definitiva seguimos trabajando para que comience la temporada de verano de la mejor forma posible de manera que nuestros arenales presenten el mejor aspecto.